Y hoy nuestro postre inicia hablando también del mundial de fútbol, mucho más cuando hoy juega nuestra selección Colombia y todos vamos a apoyar a la tricolor. Me encuentro en este momento en el centro comercial Monterrey donde se han realizado una gran serie de actividades mundialistas, actividades artísticas y culturales como esta exposición de camisetas que ustedes van a conocer. Bienvenidos. El centro comercial Monterrey vive por estos días la pasión mundialista. Tenemos aquí en la plazoleta central una pantalla de última tecnología para que la gente llegue, se divierta. Tenemos también diferentes actividades como show de fútbol, show freestyle, acrobacias con el balón. Tenemos también lo que es body art, un artista en vivo pintando las camisetas. Además tenemos comparsas, tenemos batucadas brasileras, tenemos shows de cumbia, algo pues como muy colombiano. Y uno de los atractivos más interesantes es la exposición de camisetas del mundial con más de 100 ejemplares de los dos últimos mundiales de fútbol. La industria de las bodas en Colombia está en ascenso, pero hasta hace un tiempo era manejada por empresas empíricas. Hoy existe el wedding coach o entrenamiento en bodas, a través del cual se da capacitación para la profesionalización del gremio de las bodas. Tenemos un wedding coach que es un entrenamiento en bodas que se va a realizar el 24 de junio en el Club del Campestre. Vamos a tener dos temas muy importantes. Uno es etiqueta de mesa, viene desde Bogotá, Diana Neira. Y tenemos a Pablo Carvajal que nos hablará acerca de cómo vender más en las redes sociales. Y ahora los voy a invitar al Festival Internacional de Tango de Medellín que inicia hoy y tendrá la participación de artistas nacionales e internacionales en diferentes espacios de nuestra ciudad. Un festival para vivirlo y sentirlo, lo mejor del tango en Medellín. Medellín se prepara siempre por esta época para disfrutar del Festival Internacional de Tango. Ello como homenaje a Carlos Gardel, quien falleció un día como hoy, 24 de junio. Tendremos como invitados, por ejemplo, para la inauguración Adriana Varela, que estaremos abriendo con ella el día 24. Tendremos también un concierto de cruzura muy importante con uno de los referentes más importantes del tango en este momento, como es el bandoneonista Raúl Garelo, que estará actuando esa noche con los chicos de la red de escuelas. Este año el festival llega a su octava edición, en la cual se rendirá un homenaje al compositor y arreglista argentino Aníbal Troilo, Pichuco, recordado por su particular sencillez armónica y bellas melodías. Ahí tenemos las camisetas de Brasil de estos dos mundiales. Y así nuestros niños también se pusieron la camiseta de la Selección Colombia para rendirle un homenaje con la banda músico marcial Francisco José de Caldas. Con ellos me despido por hoy. Que gane nuestra selección y un buen día para todos. Chao. Chao. Chao.